Aproximadamente hace un mes ya estamos ingresando acá en Concepción Las comisiones vecinales se han reunido con el señor gobernador Y estamos realizando según nuestro calendario que tenemos El día de hoy por ejemplo estamos trabajando acá en el barrio Primavera IDM Vamos a cargar unas calles como lo estarás viendo Ya se están cargando la mayoría desde tempranas horas Desde las 5 y media ya estamos movilizados hasta las 2 y media 3 más o menos lo que estamos en este lugar También el día de mañana vamos a hacer unos cuneteos que nos pidieron acá los vecinos Algunos sectores que no tienen caño Hay sectores que tienen caño entonces nosotros no ingresamos Debido a que la máquina pesada destruye esto Y se hace un costo más otra vez para el ciudadano venir a cerrar eso Y llamar a las aguateras Hay mucho por hacer en materia vial en el departamento Y también en la ciudad en diferentes barrios Sí, así mismo, acá en el distrito de Concepción Específicamente en la zona urbana, en el área rural Tenemos varios pedidos Estamos haciendo lo que podemos La demanda es grande Debido a que las constantes lluvias que hemos tenido meses anteriores Ha hecho que se destruyan completamente todos los barrios Entonces las diferentes comisiones que se acercan al gobierno departamental Eso es lo que solicitan, el arreglo inmediato Sabemos que hay muchas comisiones, muchos barrios Pero estamos haciendo por etapas Yo quiero aprovechar también, decir que estuvimos por el barrio Porvenir En el barrio Villa Armando también hicimos más de 52 cuadras Carga de 52 cargas en el barrio Porvenir lo hicimos 32 cuadras En el barrio Villa Alta también ingresamos San Carlos 1, 2, 3 estuvimos haciendo ahí colocación de tubo, carga Cuneteo, acá en el barrio Primavera y de M también Tenemos pendiente el sector de Santo Domingo de Guzmán Otros barrios que ya se han acercado al gobernador Porque esto el gobernador es el que aprueba estos pedidos Debido a que el combustible lo aporta al gobierno departamental Más la maquinaria, operario Y lo que las comisiones están viendo son las canteras Donde podemos retirar los ripios Gracias por ver el video No, no, no No, no